Si queréis que esta sección continúe, mínimo, 2000 likes. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece bien. 2000 likes, rentable. ¿Por qué te ríes? ¿Tanta gracia? Sí. ¿Te estás riendo de mí? Mira, que cuando me enfado me sale el acento gallego, ¿eh? Como me enfade, me sale el acento gallego. ¿De qué color es el traje de héroe de Tzuyu? ¿Alguien que no lo sepa? Ya. Vamos a por alguien que no lo sepa, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que encontraremos a alguien que no lo sepa? ¿Crees que vas a ganar? Yo creo que encontrar a alguien, pero lo sepa. Interesante, no me interesa tu opinión, gilipollas. Vamos, cámara, síguenos, vamos a buscar a alguien, venga. ¿Encuentras a alguien o qué? Hola, joven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué color es el traje de héroe de Tzuyu? A, verde, B, rojo o C, azul. Es una pregunta un poco fácil porque es mi waifu. ¿Es tu waifu? Sí. ¡Le ponen las ranas! ¿Te gustan las ranas? Algunas. El caso es que es verde. ¿Es verde? Sí. Respuesta correcta, pero buscamos a alguien que no lo supiese. Bueno, está bien. Ah, te da igual. Se abrazan y tú, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Se tiene que mojar, ¿no? Ah, no, espera. ¿Cómo que...? He equivocado, perdón, perdón. ¿Cómo que...? He equivocado, excepción. Esto no es cabeza mojada, tonto. ¡Tonto! ¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de Boku no Hero? Alguien que lo sepa, ya, que lo sepa. Vale. ¿Vale? Es que como no lo sepa... ¿Qué pasa, qué pasa? Vale, vale. Si no lo sabe, ¿qué pasa? Te cabrearás. Que me mojo. No, perdón, ya está, ya está. ¿Cómo que te mojas? Ya está, ya está, perdón, perdón. Este tío es tonto. Hola, hola. Eh, 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 eh. Acércate a nosotros, ¿qué tal? Vengo, hola. ¿Cómo estás? Encantado, bien. Voy a hacerte una pregunta. Vale, venga. Esa es la pregunta. ¿No te sale? Ha salido débil. ¿No sabes provocar eructos? Venga, va. Hasta que no provoques un eructo, no te va. No nos vamos. All right. Así, sí, joder. Te has quedado a gusto, ¿eh? He estado sin oxígeno, tío. ¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de Boku no Hero Academia? A, 24, B, 25 o C, 26. Pues voy a decir 24 porque es un número así súper clavado. ¿24? Súper clavado, es como... Respuesta incorrecta y buscábamos a alguien que supiese la respuesta. Lo siento. ¿Y cuántos tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos tiene? Tiene 25. No, eso es falso. No es falso. El 25 lo grabé yo. 25 pero es cool traínco. Vaya. ¿Qué opinas? Deja de llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Que no puedo perder! ¿Cuál es el quirk de mi neta? ¿Alguien que sí lo sepa? Ya, vamos, mosca. Alguien que sepa la respuesta. A ver si alguien sabe cuál es el quirk de mi neta. ¿Tú lo sabes? Esto es súper fácil, cabrón. Gilipollas. Vamos a buscar a alguien que sepa la respuesta. Hombre, cómo no. No, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cuál es el quirk de mi neta? A, pop off. B, pop on. O C, pop in. Vale, una pregunta. Necesito que él necesita... A, B o C, joder. Lo tiene que... A, B o C. ¿Lo tengo que saber o no? No te lo voy a decir eso. Porque lo quiero fastidiar. Pues di una respuesta. B. Respuesta. Incorrecta. Respuesta incorrecta. Y buscamos a alguien que sí lo supiese. Lo has jodido. Lo has fastidiado. A tu casa. A tu casa te vas. ¡Vámonos! ¿Cuántos años tiene Tamaki? Alguien que sí lo sepa, ya. Vamos, alguien que lo sepa. Busca. Busca como un puto perro sarnoso. Busca a tu víctima. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí. Me gustan tus gafas. Gracias. Mira la cámara con esas gafas tan guapas. Están guapas, ¿eh? Joder, me molan. Voy a hacerte una pregunta, ¿vale? Vale. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cómo vas de Boku no Giro Academia? Bastante bien. ¿Tú crees que va bien de verdad? ¿O está mintiendo? ¡No que sé! ¿Quién eres, coño? ¡No que sé! En fin, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tiene Tamaki? A, 15 años. B, 16 años. O C, 17 años. A, B o C. ¿B? ¿B? B. Respuesta incorrecta. Y buscamos a alguien que sí lo supiese. ¿Me perdonas? ¿Cómo? ¿Me perdonas? ¿Le perdonas? ¿Quién posee el quirk de penetración? ¿Alguien que no lo sepa? Ya. ¿Alguien que no lo sepa, vale, Mosca? Pero que no lo sepa, baby. Que no lo sepa. Esta persona. ¿Quién? ¿Hola? Hola. ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Bien? ¿Te caigo bien? Sí. Gracias. Voy a hacerte una pregunta, ¿vale? Vale. ¿Quién posee el quirk de penetración en Boku no Hero Academia? A, Deku. B, Mirio. O C, Bakugo. Mirio. ¿Mirio? Respuesta correcta. Pero buscamos a alguien que no lo supiese. Lo siento, tío. Lo siento. Le acabas de quitar un punto a este gilipollas. ¿De qué color tiene los ojos Negire? Alguien que no lo sepa, ya. Vamos, let's go. Alguien que no lo sepa, ¿de acuerdo? Cuidado con la gente, cuidado con la gente. Deja que pasen, deja que pasen, coño, imbécil. Deja que pase la gente. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, me conocen. Vamos a parar en este chico. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal, cómo estás? Yo bien, yo bien. Esto es un programa, esto es para callejeros. Hostia, hola, hola, mamá, hola, papá. Hola, Antonia, ¿qué tal, cómo estás? La vecina, la vecina, hola. Vecina, hija puta. No, hombre, no. Siéntelo de anoche, ¿eh? Por hacer tanto ruido. Voy a hacerte una pregunta sobre Boku no Hero Academia, ¿vale? Así que, ¿de qué color tienen los ojos nigire? A, azules, B, lilas o C, rosas. A, B o C. 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 Respuesta incorrecta y buscamos a alguien que no lo supiese. ¿Le has dado un punto? El primer punto, o sea, el primer punto a punto que ha pasado, ¿eh? Lo sabía, ¿sabes? Pero claro, ¿sabes? Lo sabías. Claro, pero por hacer el punto. Claro, yo le mentís. Claro, es una persona amable, una persona sincera. ¿Has visto qué majo? Pero alegra un poco la cara, gilipollas. ¿Contra quién lucha Uraraka en el torneo de estudiantes? ¿Alguien que no lo sepa? Ya, niño mosca. Vamos allá. ¿Alguien que no lo sepa? De momento vas ganando, ¿eh, hijo puta? No sé ni cómo, pero bueno. La verdad es que no, yo tampoco lo sé. Hola, buenas tardes. ¿Este es tu amigo? ¿Qué tal? Bien. ¿Quieres salir en un vídeo? Vale. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto, pues estar en directo ahora mismo. Di hola. Hola. ¿Contra quién lucha Uraraka en el torneo de estudiantes? A. Todoroki. B. Deku. C. Bakugo. ¿Por qué la acaricias? A, B o C. ¿Contra quién lucha Uraraka en el torneo de estudiantes? Eh, creo que es B. ¿Cómo? Creo que es B. ¡Grita más! B. ¿B? B. B como las cabras. Respuesta incorrecta y buscamos a alguien que no lo supiese. Enhorabuena. Enhorabuena. Muy bien, ¿eh? ¿Contento de estar contento? Sí. Qué tío más raro, coño. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No! Oh my God. ¿De qué color son las zapatillas de Deku? Alguien que sí lo sepa, ya. Venga, va. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa que me da! ¡Ay, qué risa! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vas a salir en un vídeo, ¿te parece bien? Me parece bien. Perfecto, voy a hacerte una pregunta sobre el anime Boku no giro. Vale. ¿De qué color son las zapatillas de Deku? A. Negras, B. Rojas o C. Azules. A. ¿A? Respuesta incorrecta. Pero buscábamos a alguien que sí supiese la respuesta. Lo siento, no pasa nada. O sea, lo importante no es ganar. Bueno, que no os mientan. Lo importante es ganar, ¿eh? Si perdéis, os son unos fracasados. ¿Verdad que sí? Sí. Ríguete un poco. Ja, 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 ja. Así, ¿vale? Me paga después. Como habéis quedado empate, ya no queda gente. No queda gente. En verdad hay millones de personas aquí. ¿Sabes? En fin, lo que vamos a hacer ahora para desempatar, porque creo que vais uno a uno, os voy a leer preguntas de Bokunohiro y básicamente tendréis que acertar. El que más acierte, gana. ¿Vale? Vale. ¿Os parece bien? Sí. Vale, pues venga, vamos allá. Pero poneos bien sus normales de mierda. Vamos allá. ¿Qué puñetazo hace ganar a Deku contramuscular? A. Un millón por ciento de Detroit Smash. B. Un millón por ciento de Lauer Smash. O C. Un millón por ciento de Lauer Detroit Smash. La A. La A. Sí. Incorrecta. ¿Qué signo del Zodíaco es Momo? A. Libra. B. Virgo. O C. Sagitario. ¿Esto lo dicen? A, B o C. No es que lo digan, pero buscan Wikipedia. Es que la B. ¿La B? Respuesta también incorrecta. Joder. Venga, va. ¿Cuál es la técnica? De Mina ha sido. A. Acid Bale. B. Acid Spikes. O C. Acid Spray. La A. La A. Correcta. Y como falles, pierdes. Vale. ¿Lo sabes? Sí. Así que la pregunta es la siguiente. ¿En qué posición se quedaba Kugo en el torneo de estudiantes? ¿Primero, segundo o tercero? Primero. ¿Primero? Sí. Respuesta correcta, hijos de puta. Como habéis quedado empate y no me quedan más preguntas porque soy así, ¿vale? De profesional. Vamos a hacer un piedra, papel, tijera y el que gane pues ha ganado y ya está. ¿Y sabéis lo que ha ganado? Nada. Mi respeto ha ganado. Así que cuando diga ya, le dais. Un, dos, tres, ya. Los dos piedras, venga, va. Un, dos, tres, ya. ¡Hijos de puta! Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. Oh, my fucking God. Ha ganado el niño mosca así que celebrará un poco. No, no, no. Así me gusta que lo celebre. Una persona que celebra sus victorias. Me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si queréis más lo sabe o no lo sabe en el canal dejéis un pedazo de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Y por cierto, antes de que acabe el vídeo, por favor, te pido por favor que no te vayas y que escuches todo lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Porque todo lo que voy a decir ahora es muy importante, ¿de acuerdo? Lo primero. Lo primero es que en la descripción, como dije el otro día, hay un servidor de Discord, ¿vale? Para la gente que no sepa que es Discord, es básicamente una aplicación con la cual podemos charlar por voz, por chat y demás. Es muy interesante porque todo el mundo que os unáis, ¿de acuerdo? Que como digo, está en la descripción, básicamente podréis conocerme, ¿de acuerdo? Me parece una herramienta súper interesante para poder conoceros a todos y a todas y básicamente eso. Así que en la descripción, como digo, tenéis el link y os podéis unir, ¿de acuerdo? Lo segundo. Dentro de poco voy a hacer una serie en Twitch, ¿vale? Así que también os recomiendo que me sigáis en Twitch, que también estará en la descripción, obviamente. Así que lo dicho, voy a empezar a hacer o a intentar hacer directos diarios en Twitch, ¿vale? Así que por favor, os recomiendo que me sigáis en Twitch, que estéis muy atentos a Twitch porque se vienen cosas increíbles, de verdad. Y como siempre, como ya sabéis, YouTube no funciona muy bien últimamente. YouTube últimamente da muchos fallos, por desgracia. Así que os recomiendo, de verdad, que pulséis la campanita, ¿vale? De verdad, pulsad la campanita porque es importante. Es muy importante que presionéis la campana si queréis que los vídeos os notifiquen. Porque básicamente, YouTube nunca avisa y es lo que hay. Así que lo dicho, pulsa la campanita, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, que son mis dos redes sociales. Donde siempre aviso de todos los vídeos que subo al canal, de todos los directos que hago y básicamente de todas las novedades del canal en sí. Así que os recomiendo que me sigáis en Twitter y que me sigáis en Instagram, ¿vale? Así que ya está. Lo siento por enrollarme, pero quería dejar todo esto claro. Lo primero, lo de Discord, que os unáis a Discord. Que me sigáis en Twitch, que voy a empezar a hacer directos. Que pulséis la campanita y que me sigáis en Twitter y en Instagram, ¿de acuerdo? Así que dicho todo esto, os dejo con la outro. Que por cierto, mucha gente me pregunta que qué canción es la de la outro. Es muy fácil, tenéis que poner en YouTube One Piece Super Powers, ¿vale? Esa es la canción, ya está. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau.